Hola, sean bienvenidos a nuestro canal Antropoceno. Nuestro canal tiene como finalidad brindar información y conocimiento de diferentes áreas del saber en general para satisfacer tu curiosidad. Semanalmente encontrarás un video nuevo sobre información relacionada con temas de interés general. Para empezar, quisiéramos hablarles sobre el Antropoceno, nombre de nuestro canal y la nueva era geológica por la cual estamos atravesando. Nuestro planeta se formó hace aproximadamente 4.543 millones de años. A lo largo de este tiempo han surgido millones de formas de vida. A través de este tiempo se han presentado muchos fenómenos como heladas, sequías, calentamientos y extinciones masivas. Si miramos, 4.543 millones de años es mucho tiempo, por ello los científicos han dividido este lapso en intérvalos más pequeños. Los eones representan las mayores extensiones de tiempo del orden de mil millones de años. Las eras constituyen las divisiones a gran escala de cada eón, comprendiendo algunos cientos de millones de años cada una. Los periodos son las divisiones más específicas de cada era. En ellas se dieron cambios importantes en la vida de ese momento. Finalmente, las épocas son las unidades más pequeñas del tiempo geológico. El hombre, con las características anatómicas que conocemos, apareció entre 300.000 y 200.000 años. A medida que el tiempo fue avanzando, éste fue mejorando sus habilidades y técnicas de adaptación. Se podría decir que el hombre, en un pequeño lapso, comparado con las otras especies, ha presentado un avance considerable en su forma de vida. De hecho, este cambio ha traído consigo el nacimiento del periodo denominado Antropoceno. La palabra Antropoceno se deriva de las palabras griegas ántropo para hombre y sene para nuevo. El término fue propuesto por el químico ganador del Nobel Paul Crutzen. Paul había realizado investigaciones sobre los cambios en la composición de la atmósfera, particularmente la descomposición de la capa de ozono. El biólogo Eugene Stormer popularizó aún más el término, pues éste lo usaba en sus clases y con sus colegas. En mayo del 2000, ambos científicos publicaron su hipótesis sobre un nuevo periodo geológico en el boletín del programa internacional Geósfera-Biósfera. Aunque Antropoceno es una unidad no oficial de tiempo geológico, es utilizada para describir el periodo más reciente en la historia de la Tierra, cuando la actividad humana comenzó a tener un impacto significativo en el clima y los ecosistemas del planeta. Tales como el calentamiento global, cambio climático, entre otros, que están directamente relacionados con la actividad industrial que realiza el hombre. Mucho y poco se ha debatido sobre el Antropoceno, tanto así que la comunidad científica aún no se pone de acuerdo en cuándo surgió este nuevo tiempo geológico. Algunos científicos manifiestan que el origen debería estar relacionado con la revolución industrial del siglo XIX, debido a que la actividad humana tuvo un gran impacto en los niveles de carbono y metano en la atmósfera terrestre. Otros piensan que el comienzo del Antropoceno debería ser en 1945, cuando los humanos probaron la primera bomba atómica y luego lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Esto debido a que las partículas radioactivas resultantes se detectaron en muestras de suelo a nivel mundial. De acuerdo con el programa internacional Geósfera-Biósfera, los factores visibles que sostienen la hipótesis sobre el Antropoceno como una nueva época geológica son que en los últimos 150 años la humanidad ha agotado el 40% de las reservas de petróleo a nivel mundial. Aproximadamente el 50% de la superficie terrestre ha sido modificada por acción humana, trayendo consigo consecuencias directas para la biodiversidad, el ciclo de los nutrientes, la estructura del suelo y el clima. La presencia de nitrógeno sintetizado ha aumentado debido a los fertilizantes. Más del 50% del agua dulce está siendo ocupada por el hombre. A partir de estos factores se han generado muchos retos en el Antropoceno, tales como ejecutar acciones para evitar el aumento de 2 grados centígrados de la temperatura global, lo que trae consigo evitar el aumento del nivel del mar. Acondicionar nuestro ritmo de vida con el cambio climático Evitar la extinción de especies animales, entre otros, pero esos temas los hablaremos más adelante en un próximo video. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete para recibir más contenido. Gracias. 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 Gracias.